Ahora sí, la verdad se acerca. El tiempo está corriendo. Muy pronto los ex timbiriches serán llamados por las autoridades para declarar en contra de Sasha o en contra del productor. ¿A quién le darán su apoyo? Hace ya un mes, Sasha Sokol rompió el silencio y señaló a través de redes sociales al exproductor de Televisa Luis de Llano. Sasha dijo que a pesar de haber tenido una relación sentimental, Luis se aprovechó de ella porque Sasha en ese entonces tenía 14 años, mientras que Luis tenía 39. El día de hoy, Sasha le dijo al productor que lo verá en tribunales. Con esto nos da a entender que todos los ex timbiriches serán llamados a tribunales para dar sus declaraciones y testimonios. Ellos tendrán que decir qué fue lo que vieron y escucharon en aquellos años. Las cosas se han puesto de color de hormiga desde que se supo que Sasha sí interpondrá acciones legales en contra de Luis de Llano. Una vez que comience este juicio, muchos conocidos tanto de Luis como de Sasha serán llamados a declarar para que cuenten qué fue lo que sucedió en realidad en aquellos años. A lo largo de este mes, Benny Ibarra, Mariana Garza y Alex Bauer han mostrado con algo de timidez el apoyo que le han dado a Sasha. Pero ahora de plano ante las autoridades tendrán que decir todo con puntos y comas. Aquí ya no habrá lugar para dudas o un tal vez, no sé, probablemente. Ellos tendrán que decir qué fue lo que pasó, no fue lo que pasó y punto. Ellos ya dijeron de qué lado están apoyando a Sasha, pero los que faltan son Diego Schwenny, Eric Lubin y Paulina Rubio. Ellos tal cual abiertamente no han querido opinar de este escándalo, pero si las autoridades lo requieren, no tendrán otra opción que presentarse y declarar. En el caso peculiar del cantante Benny Ibarra, la cosa sí que está difícil, porque hay que recordar que Luis de Llano es su tío. La familia de Benny Ibarra está totalmente dividida. Hay quienes apoyan al productor y hay otras personas que están totalmente en contra de él. Algo muy parecido le está sucediendo a Diego Schwenny. Si él habla en contra de Luis de Llano, prácticamente le pone la soga al cuello a su señora madre Marta Zabaleta. Y es que ella en aquellos años estaba al cuidado de los extimiriches. Entonces supuestamente ella sabe a la perfección qué fue lo que sucedía entre el productor y la cantante Sasha Sokol. La que sí está totalmente alejada de este escándalo es la chica dorada Paulina Rubio. Ella de plano ni siquiera se ha querido meter. Ella solamente ha dicho que en aquellos ayeres era solo una niña y que no sabía qué pasaba a su alrededor. Pero a ver, esta excusa no le servirá de nada ante las autoridades y tribunales. Ella tendrá que decir qué fue lo que vio cuando era una adolescente. Alguien que ya mostró de qué lado está fue Eric Rubin y Andrea Legarreta, su esposa. Ellos han salido a justificar al productor diciendo que la relación entre Luis y Sasha fue totalmente consensuada. Que incluso los padres de la cantante sabían públicamente de esto. Acerca de esa relación sentimental, muchísimas personas lo sabían. Sasha también ha hablado al respecto, con muchísima naturalidad acerca de esa relación. ¿Por qué las cosas cambiaron de un momento a otro? En los próximos días, al parecer, los extimiriches tendrán que desfilar por los tribunales dando sus declaraciones y testimonios. Donde ahora sí ya no podrán evitar y tendrán que contar toda la verdad. Y es que si en algún momento a ellos se les ocurre ocultar la verdad o decir algo que en serio no pasó, ellos terminarían siendo señalados como cómplices. E incluso probablemente el peso de la ley también caería sobre ellos. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.